El siguiente paso es importante desarrollar en todas las máquinas, que se refiere al referenciamiento del cero máquina. Para ello, debemos entrar en primer lugar a una página distinta que se llama Todas las coordenadas, y aquí me muestran las coordenadas absolutas, las coordenadas relativas y la coordenada máquina. En esta coordenada máquina, nosotros debemos preparar, sacarlo de ese punto de origen por un valor de 75 milímetros. Eso se realiza seleccionándolo en modo manivela, seleccionando un incremento, seleccionando un eje, primero el eje Z, y moviendo solamente en el sentido negativo de esta manivela. Si usted mueve en positivo, puede cometer un error de procedimiento. En negativo, así con bastante cuidado, por un valor mayor que 75 milímetros. Puede ser 78, puede ser un poco más, o puede ser exactamente 75. Ese es relativo, debe ser esa distancia. Ya lo hice en Z, ahora lo voy a hacer en X. Voy a realizar esa misma operación en X. X y lo muevo también en negativo, con cuidado, por el mismo valor. Por el mismo valor. Ahí está, 75. Lo que vale es los valores enteros. Hay que tener una cierta flexibilidad, puede ser 75, un poco más. Después seleccionamos el modo ZRN, que significa retorno a cero máquina, y nos trasladamos aquí a estos comandos de direccionamiento de ejes, que se llama Axis Direction, y solamente hay dos botones que están registrados para hacer esa operación, el X y el Z. Y se realiza de varias maneras. Uno, manteniendo presionado, mantengo presionado, y va a llegar a X cero, y se va a prender este LED. Antes estaba en cero, pero no estaba prendido este LED. Z, positivo, y llegó a cero. Bueno, esta es una condición que indica cero máquina. Aquí no hay el eje C. La máquina no ha venido con ese recurso del eje C, así que eso lo dejamos como está. Y ahí terminó el referenciamiento. La otra manera, voy a retirar nuevamente los ejes, por 75 milímetros, más de 75. La otra manera, es seleccionando referenciar, y luego mantener pulsado, y pulsar el comando X y Z al mismo tiempo, y soltar. Y van a ver que también va a realizar ese tipo de referenciamiento. Ya se referenció un eje, y se referenció el otro eje. Esta operación, es de suma importancia, en todas las máquinas. No hay máquina, que no venga con esa condición. La otra manera. Gracias.